¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión más se te viene a traer un videazo más para el canal. Sí, vamos a enfocarnos en uno de los eventos free to play que nos han habilitado para esta semana que vendría a ser el evento de poder subir nuestras partecitas Blood Angel tanto armas como set a más 11. ¿Sí? Sin que el ítem desaparezca en caso de Falling. En esta ocasión como estamos con la moda de las Grow Lancer que están rotas que vienen del Speed. Tenemos una lanza de Grow Lancer que tiene excellent damage y life. Y tenemos un escudo con Reflect así como también con Basic Defense. La idea y el punto de este video es cuánto nos va a tomar poder subir estas armas a más 11. Tenemos 500 leds, 500 souls y la idea es poder lograrlo con lo mínimo. Así que entra video. Listo chicos, comencemos. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que en la máquina del Chao la opción para poder hacerla es la primera. La que dice Equipment Upgrade y cada vez que coloquemos el ítem Blood Angel y si solamente sirve para nivel Blood Angel nos va a salir un mensajito al momento de que lleguemos o que subamos el ítem a más 9. Vamos a intentar primero subir un ítem a ese nivel. Para eso, pues bueno, tenemos 500 souls y 500 bless. Vamos a ver cuánto nos vamos a gastar. En primer lugar, listo, ya hacemos 8 y uno más. Perfecto. Como verán, este es el cuadro que les tiene que salir. Mastery Equipment Upgrade Event. En este evento, nosotros vamos a poder subir nuestro ítem hasta más 11 sin que éste desaparezca en caso falle. ¿De acuerdo? Si este cuadro está activo significa que por más que el ítem llegue a fallar, no va a desaparecer. Entonces no es necesario colocarle un TSA. Veamos si esto funciona. Cualquier cosa, de igual forma lo estamos grabando y podemos mandar un ticket si en caso se borde. Le vamos a meter en 3, 2, 1. Listo. Ya lo tenemos en más 10. Perfecto. Y un clic más. Vamos, por favor, señores. Esto tiene que salir precioso, perfecto, bonito, hermoso, suculento, delicioso. Como te gusta, como te encanta. 3, 2, 1. La concha de la perra que lo parió. Falló. Pero, como vieron, el ítem sigue acá. Sigue con nosotros. Sigue en vida. Así que no hay problema. Bueno, vamos a intentar subirlo nuevamente. ¿Sí? Hasta lo que vendría a ser el tema de más 9. Pues, ¿no? Listo. Vamos a dejar este ítem también en la que sería más 6. Listo. Acá falló. Ya sigue fallando. Voy a seguir fallando. Listo. Ya están en más 7. Y vamos a intentar ahora con esto. Sigue fallando. Listo. Ya están en más 7. Aprovechando del tema, entenderán que la subida del valor del soul y del bless también está bastante, bastante pronunciada en el marketplace, ¿no? Vamos a buscar al menos cuánto están los souls ahorita. Menos en evento y justamente cuando viene el nuevo set, así como también cuando está este evento que es free, podemos ver que 50 souls están 25 bless. 25 souls están 10 bless. Entonces, vemos que está carito, ¿no? Está carito, carioca el tema. Es buen momento para los farmeros de vender sus souls. Sí. Es mal momento para los que quieren subir ítems de comprarlos. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente están más caros de lo normal. Pero tienes que comprarlos porque, bueno, si no, ¿cuándo lo vas a comprar? Pues no vas a esperar 3 meses, 2 meses para subir tus ítems. No lo creo. No lo creo. Vas a tener que pagar capricho nomás. Así que págalo nomás. Tienes que pagar. Listo. 6 más 8. Y un clic más. Bien. Ya estamos en más 9 de nuevo con el escudo. Vamos con la lancita. Fallo. Bueno, vamos a tratar de subirla a más 9 de nuevo. Sí. Con los blen sube al toque. Obviamente está más 7. Listo. Más 8. Y fallo por la puta male. Bueno, no hay problema, no hay problema. Le vamos a seguir metiendo. Listo y más 7. Fallo de nuevo. Bueno. Vamos a meterle al escudo de nuevo, ¿sí? Vamos a ver si sube. Ya está en más 10. Un clic más. Y fallo de nuevo. Esto es un dolor de bolas. Sí, señores. Sí. Es un dolor de bolas. Acá se sufre. Acá se llora. La única forma de poder subir estos ítems. Y más. Cuando no tiene lag. Es a punta de tener un montón de joyas. ¿Sí? No hay otra forma. No hay otra forma, señores. No hay. Entonces. Vamos a meterle. Sí, pues, ¿no? Duro. Recio. Y parejito. Primero vamos a dejar las armas al menos en más 9. Dale. Es la idea para que esté todo bien. Coméntame un poco. ¿Ya hiciste este upgrade en tus ítems? Al menos en tus personajes que has sacado de lo que vendría a ser el speed. ¿Todavía no has sacado los roots de tu personaje? ¿O todavía no sabes qué hacer con esos roots? Cuéntame un poquito en los comentarios. Porque muchas personas. Porque muchas personas siempre tienen esas dudas, ¿no? Más te. Me preguntan. ¿Qué hago con mis roots? ¿Compro mis armitas para poder subir mis cosas? ¿O me pongo a vender mis roots? ¿O saco mis te. ¿Qué hago más? Cuéntame. Mira. En lo que vamos subiendo las armas te voy comentando un poco. Yo te diría que al menos en lo que es el tema del agro-lancer vayas probando lo que serían los sets ancient, ¿sí? Los sets ancient que vendrían a ser, por ejemplo, el girat, el anas, ¿no? Para que veas si es que eso es más que suficiente para que tú puedas probarlo y aguantar dentro de un spot. Si eso es suficiente para ti, entonces lo ideal sería sacar al menos la lanza. El escudo no es tan necesario, siendo totalmente sinceros. Pero la lanza es tira. Y en caso tú ves que primero probando la lanza te parece que es un doble filo en el sentido de que te puede salir algo así como esta, de excellent damage con life. Que está un poquito feita, pues, ¿no? Esta feita no vamos a negarla. A esta la vamos a tener que producir, le vamos a tener que meter misterios stones para que se vea más guapa, ¿no? Colocar el lag si es posible y esas cosas. Ir subiéndola poco a poco, dándole cariño, ¿no? Porque todo personaje de Mu siempre arranca a base de cariño, ¿de acuerdo? Entonces, si ese es tu proyecto, normal. Salga lo que te salga, poco a poco lo subes. Si no, le pones una lanza de nivel socket, ¿no? Una lanza socket, puede ser una nivel 380, una nivel 400, para que tengas combat power. Y con eso creo que ya vas bien. Pero, si en tu caso estás como yo actualmente y con armas root, puedes aprovechar el evento. Y ya que tenemos las armas más 9, vamos a proceder por tercera o cuarta vez con el intento de subirlo a más 11. Si, por favor, morado, tú, chato, no me falles, peloco, no me falles, ¿ah? No me falles. A ver, Tilingo. 3, 2, 1. La concha que te parió, morado. Vamos con la lanza. 3, 2, 1. Ya. Y sin miedo, 3, 2, 1. ¡No! ¡Asu, qué perra! ¡Qué perra este huevón! ¡Dios! Creo que podemos cambiar de server, ¿ya? Vamos a cambiarnos al server 9, porque sinceramente el brother del server 7 nos ha dejado en la ruina. Ya nos hemos gastado 75 oles hasta ahorita y unos 50 souls y nakalapirinaka. O sea, no hemos sacado nada hasta ahorita bueno. Y esto ya me está preocupando un poquito. No te voy a mentir, Tilingo. No te voy a mentir. Más que todo porque en mi caso al menos yo te muestro lo que es una realidad. Pues no, más o menos cómo sería subir un arma sin lag en nivel blood angel. Pero ves que se sufre bastante, falla bastante también, porque es un 50%. Pero lo más importante es que falla porque al momento de meterle el soul para dejarlo en más 9, también te vas a gastar una cantidad absurda de joyas. Si no tienes las joyas, no tienes la economía suficiente para esto, la verdad es que sí te va a doler el bolsillo. Sí te va a doler, te va a doler, pero es lo que toca en estos eventos. Hay que aprovecharlos, es un doble filo. Si te sale bien, si no te sale... Bueno, lo intentaste al menos, ¿no? Listo. Entonces, mira, ni siquiera quieres subir a más 7. Me muero, loco, me muero. ¡Mira estos reyes! ¡Jesús! ¡Jesús Christ! Oye, coreano, bájale, pues un poco a tu ir, hermano. Todo el mundo quiere subir sus sitios ahorita. Al menos mejora un poquito la máquina, ¿no? Para que la gente diga, ya sabes qué, loquito, voy a mejorar la máquina. Para que la gente gaste un poquito más. Y con esa gastadera, todo el mundo le va a meter a la rulecita y a Nimoso. Claro, pues esa es la mentalidad del tiburón. Pero, loco, tú nos das con palo, hermano. Tú nos das con palo. Eso está mal, weón. Eso está mal. Eres malo, loco. Como el eurocito de pataclown. Pero bueno, ya, por favor, lancita, por favor. Uno, dos, tres. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Sigue bajando, sí, sigo bajando. Vamos a probar algo diferente. Vamos a subirlo hasta más tres con Soul, ¿ya? Listo, ahora le vamos a meter a Bless. Listo. Ahora Soul de nuevo. Bueno. Y sigue fallando la cochinada. Sigue fallando. Ya está un más siete. Ok. Ahora vamos con el escudo. Vamos a meterle una. Dos. Uy, falló. Falló de nuevo. Una. Uy, falló de nuevo. Uy, falló de nuevo. Falló. ¡Ah, su loco! Vamos con los Bless nomás ya. Vamos con los Bless. Te caritan los Souls. También están caros. Y no estamos para desperdiciar joyas tampoco, ya loco. No estamos para desperdiciar joyitas. Y si nos vamos a empezar a tirar los Souls también, pucha que... Ahí sí estamos cagados. Ya están en más siete. ¿Qué te cuesta Coreano darme cuatro niveles más en cada arma? Por favor, hermano. Por favor. Por favor. Por favor. Perdón. Te pido por favor. Y aquí te llega el mazo, pues, ¿no? Te llega el mazo. Te llega el mazo. Y te llegó al mazo, pues. La concha de la lora. Dios santo. Mira, huevón. ¿Cómo es posible, man? Ya me voy tirando más de 150 joyas. Nada. No es posible, bro. No es posible. Esto es demasiado. Demasiado, bro. Demasiado. Ya ni siquiera a mí me gusta, bro. Wow, 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 wow. Vamos a reparar el ítem porque hasta el ítem dice... Masi, estoy cansado, Masi. Jefe, estoy cansado. Ya lo reparamos. Ya vamos a subirlo de nuevo. Sí, porque en cada subida también se va a gastar un delito, el pez loco. Mira, pez, concha de tu ma... Concha de tu ma... Ya, ahora sí. Ya vamos a meter con fe, gente. Vamos a meter con fe. Mente positiva, mente positiva. Vamos a traer todas las vibras. Todas las buenas vibras. Sí, eso sí. Eso, eso. Vamos, tiling, eso tiling, dale tiling. A más ocho. La concha su marea. No pasó nada. Ahora sí, con el escudo más ocho. Ya, esa era la prueba, no más señores. Ahora sí sube, ahora sí sube. Sí, ese era el engaño nomás, ese era el engaño. Ahora sí, esta es la de verdad. Ahora sí, más siete. Bien, más ocho. Ah, más ocho. Qué dolor, me duele, me lastima, me quema. Ya, ahora sí. Las dos primeras eran la mentirita. Esta es la de verdad. Más siete. Ya, esperate. Más siete. Más ocho. Uy, gente. Estoy entrando en crisis nerviosa. Ahorita, ué, don. Estoy entrando en crisis. Me estoy volviendo crazy. Estuviendo estas armas. Ni siquiera suben a más nueve. Y ya nos vamos tirando un huevo de joyas. Por la que. ¡Más madre! ¡Más madre! Loco. La esquizofrenia. La esquizofrenia está atacando. Ya. A ver. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a cambiarnos de nuevo de cero. Nos vamos a diez ahora. Ay, coreano. Por favor. Por favor. Coreano. ¿Cuántas joyas más quieres de mí? ¿Cuántas más? Coreano. No te basta todo lo que me has choreado. ¿Cuántas más quieres? ¿Cuántas más? Dios santo. Sube. Por favor. La vamos a dar así. A lo oeste allá. A lo oeste allá. Porque así quiere este huevón. A lo oeste. A lo oeste. La vamos a dar duro parejo. Duro. 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 Uncha. Esta guada ya no sube. Y yo ya me estoy frustrando. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya. ¡Vale! ¡Por fin! ¡Vamos! Ya. Ahora falta el escudo. Por favor. ¡Digasco! ¡Sin duda del éxito! ¡Vamos! ¡Vamos siete! ¡Vamos ocho! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Más once! ¡No! ¡Vamos con la lanza! ¡Vale! ¡Más once! ¡No! A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? A mí me llevan preso. A mí me llevan preso ahora mismo como opine de este juego. A mí me llevan preso a mí me llevan preso, amigos. Ya, gente. Me tuve que tomar un break, ¿ya? Porque, ¿verdad? Porque, puta, me afectó. Me afectó un poquito. De las dos huevas se han quedado en más diez. Ninguna haya subido a más once. Y, puta, sí, sí. Sí me afectó. Sí me afectó. Tengo joyas, ¿ya? Pero sí me afectó. Bueno, continuemos. Nos vamos a ir al server siete. O al seis, o al ocho, ¿ya? Nos vamos al ocho, ¿ya? Ya, ya estamos en el server ocho. Bueno, vamos a ir más calmados. Sí, le vamos a meter de frente nomás, pero ya sin esperanzas, ¿no? Sin expectativas. Vamos a dar clic nomás. Si sube, sube. Si no sube, no sube. Ya no nos vamos a embargar con el coreano. Porque el coreano lo que busca es eso, ¿no? Se alimenta del odio. Se alimenta de las lágrimas de uno. Le gusta el sufrimiento. Y, bueno. Como es un poco sádico el brother, no le vamos a dar el gusto, pues. No, no le vamos a dar el gusto. Y, por esa razón, si es que falla, vamos a estar tranquilos. No nos vamos a amargar. No nos vamos a poner desesperados. Simplemente, vamos a subir el ítem. Y ya está. Sin ponernos locos. Si sube, sube. Si no sube, no sube. Y ya. Bueno, vamos probando. Que ya está intentando subirse a más 9. Pero vemos que en más 7 estamos teniendo un problemita. Sí, ya. Los dos estamos a más 7. Bueno, vamos a probar uno por uno. Vamos con la lanza. Listo. No subió. Vamos ahora con el escudo. Si subió, un clic más. No subió. Bien. Bien coreano. Bien. Bien. Vamos manual ya. A ver, vamos a ver si manual sube o no sube. Sube más 2. Nada. Nada. 2. Más 3. Mirá, con nobles. Más 4. Más 5. Más 6. Más 5. Más 6. 7. Más 8. Y más 9. Ok. Y esto es más 9. Ahora vamos a intentar subirlo a más 3 esto. Bien. Más 4. Más 5. Más 6. Vamos a subirlo a más 7. Bien. Vamos a subirlo a más 8. Esto bajó. Bueno. Vamos a intentar subirlo a más 3 al menos con los souls. Y esto es más 3. Más 6. Más 5. Más 6. De nuevo. Más 5. Más 6. Uy. Esto que se baja de nuevo. Más 6. Más 7. Más 0. Uy. Uy. Estamos con problemitas con la lancita. Aquí está. Más 3. Más 4. Más 5. Más 6. Más 5. Más 6. Más 5. Más 4. Ok. Acá si le metemos un. Les diré. 7. Vamos. Más 8. Y. Te bajó. No. Más 9. Ya. A ver. Coreano. Coreano cpp. Coreano catador. De glandes. Coreano catador de lácteos. Más 10. Coreano. Más 11. Bien. Por fin subió a más 11. La cochinada esta. Bien. Ya tenemos la lanza más 11 al menos. Ya tenemos la lanza a más 11. Ahora vamos con el escudo. Vamos con el escudo. Más 10. Ya. Solo estás a un clic coreano. Coreano. Catador de pitos. Coreano. Catador de válvulas. Coreano. Catador de estables. Estas son clic. Por favor. Más 11. Canta y no llores. Porque cantando se alegran cielito lindos los corazones. Canta y no llores. Porque cantando se alegran cielito lindos los corazones. Coreano catador de pitos. Eres un maldito. ¿Qué te cuesta subir el puto ítem, mamá? 11 de la concha de tu madre. Ah, tu madre soy coreano. Es un maldito inquisidor, huevón. ¡Oh, chucha, huevón! ¡Es un clic! Ya, ya, ya. Uno ya se controla. Pero este es el colmo, señores, huevón. ¡Es un clic! Coreano, 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 coreano. Somos tú y yo de nuevo, coreano. Tú y yo nuevamente en esta velada. Coreano, coreano, coreano. Te pido, por favor, coreano, que hagas posible este sueño. Más de eso. Te llega el huevo, pues. Te llegó al huevo. Te llegó al huevo que haya cantado cielito lindos. Te llegó al huevo mis palabras. Te llegó al huevo todo. Te llegó al huevo todo. Te llegó al huevo, pues. A ti te llega. ¿Por qué? Porque tú cobras, mano. Tú cobras al mes. A ti no te importan los sentimientos de la gente del pueblo. Esparmean sus blessesitos y sus joyitas. Solamente quieres ver el mundo arder. Loco, ¿te imaginas que yo hubiera venido con 100 souls y 100 bless? No hubiera subido ni verga, huevón. No hubiera subido ni verga. Ayayayayay. Canta. Y no llores. Como dice, cielito lindo. Ya, por favor. No se esperaría. Ahora sí. Ahora sí estamos motivados. Ahora sí. Ya estamos con la tipa. Vamos, carajo. Vamos, más tres. Vamos, más cuatro. Más cinco. Más seis. Listo. Vamos a él. Más seis. Más seis. Más cinco. Eso. Más seis. Eso. Más siete. Es. Pasito tuntún. Más ocho. Ey. Pasito tuntún. Más rey. Eso. Vamos, coreanito. Esa. Vamos, coreanito. Esa. Ey. Ey. Vamos, tilín. Ey. Vamos, más diez. Ey. Eso, tilín. Paso, tilín. Una más. Una más. No más, coreano, por favor. Bien. Y así de fácil. Y así de fácil. Después de habernos gastado una camionada de joyas, pudimos conseguir el escudo más once. Y la danza más once. Hemos visto cuántas veces se han quemado los ítems, pero no han desaparecido. Lo que sí, nos hemos gastado una barbaridad de joyas. Pero lo hemos logrado. Sí. Misión cumplida. Sí. Acá, habíamos tenido 53 chavos y nos han quedado 34, señores. Eso quiere decir que hemos intentado 19 veces upgrades. Y recién en la vez 19 hemos podido completar la subida a más once de las dos armas. Pero bueno, espero que tú, obviamente, tengas mucho mejor suerte que yo. Espero que a ti te suba a la primera. Que no gastes joyas. Simplemente este fue un video de tu humilde servidor más seis. Si te gustó el video. Te gustó mi sufrimiento. Si te gustan mis contenidos. No te olvides de compartirlo con tus amigos. Con tus amistades. Con las personas que no me sigan aún. Te invito a que lo hagas. Y que te suscribas. Te puedes ser miembro del canal también. Pues no, porque de esa forma también accedes a un chat privado conmigo. Para poder darte consejitos y poder hablar de la vida. Y no te olvides de dejarte un like. Dale, loquito. Te despido de tu amigo más. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!